Hoy vamos con videos de reacción aquí en Hablando Boberías. Me propusieron, es decir, me mandaron un tema de Indie. Su canal de YouTube se llama así Indie Lyric más Lyric, es decir, lírica más lírica. A este chamaco no lo conocía y le hace una tiradera al prodigio. Según tengo entendido, el prodigio es este chamaco que salió hace poquito a las redes tirándole alto al aldeano, diciendo que es el cofundador de reggaetón en Cuba, y le hizo tiradera, tiradera que yo escuché, tiradera que no estoy dispuesto a reaccionar, no me llamó la atención, pero este chamaco que me acaban de enviar, sí lo quiero reaccionar, y ni siquiera por el hecho de haberle tirado al prodigio, sino porque hace rap y hace un rap de calidad, por eso lo traigo hoy aquí Hablando Boberías. Video de reacción Indie, vamos a meterle. Hello people, yo soy Manolín, una vez más. Hablando Boberías. Síganme en mis redes sociales, compartan el contenido, denle me gusta, el botón de súper gracias, ese que está por ahí abajo, ahí me puedes apoyar muchísimo para que continúes creciendo. ¿Esto qué es? Hablando Boberías. Hablando Boberías. Esta es la manera que yo encontré entre los días, para salir por este día, hablando boberías, hablando boberías. Pues señores, como les dije, Indie, tiradera al prodigio, rapero cubano, tira al reggaetonero que tiró a Aldo Aldeano, ese es el título que le pone el video, y como ya dije, este chamaco se llama Indie, Lyrics más Liri. Esto me lo enviaron y me dijeron, Manolín, chequea esta tiradera que está muy buena y es a lo que quiero reaccionar precisamente hoy. Vamos a ver qué bola con esto. Lyrics más Lirica, Indie. Sinceramente, yo no sabía ni quién era el prodigio, lo acabo de conocer después de esta polémica y esta tiradera que le hizo a Aldo Aldeano. Él se dice cofundador de Regno en Cuba, pero él sabrá. Vamos a ir. Buscando sonido, precisamente eso. Yo espero que este chamaco no tenga esos waffles puestos, es decir, esté escuchando esa música con esos waffles que tiene detrás, porque le va a sacar el oído, el tímpano se lo va a reventar. Vamos a ir. Está buena, está buena la tiradera. Y eso mismo que él le está mencionando, que no se le entiende, según he escuchado también, fíjense, estos son cosas que he escuchado, sí, aisladamente, algún que otro canal que lo ha mencionado, que este prodigio supuestamente tiene el riesgo de trabalenguas, decir más trabalenguas en un periodo de tiempo, creo que es así. Pero es lo que dice el chamaco. ¿Para qué tener el riesgo si al final no se entiende lo que tú estás diciendo? Hay que ponerlo lento para poder entender. Entonces, no tiene objetivo decir cosas rápidas si no se entiende, ¿ves? Vamos a ir. Escribe fula, tus musas que están en quiebra, que el único artista es que su rima se la celebra. Eso es porque no tiene seguidores. Y en más de 20 años en YouTube no llega casi 50 suscriptores. Hay que darle un mérito a este prodigio que ha hecho que la gente hablen de él. Fíjense, un tipo que no lo sigue prácticamente nadie, ha logrado, con polémica, con lo que sea, hacer que la gente esté hablando de él. Y mírame aquí, yo también reaccionando a una tiradera que le hacen a él. Lo hago más por el rap que por otra cosa. Vamos a ir. No busqué más nombres con la aldea. Nunca tocan caciones bonitas conmigo, Pilar, con la más fea. Y si es que no soy nadie, pues entonces es una pena que te apague alguien que no se conoce. Candela. Como profesional usted no sirve. Si alguien te critica, lo atacas. Y además no eres humilde. Por eso vengo a quitar desde el medio. Ya que por tomar malas acciones, nadie te toma en serio. Según todo entendido, este chamaco participó en esta segunda temporada de la era de las tiraderas. Creo, me parece, sé que me mencionaron eso. Creo que sí. Vamos a ir. No seas hipócrita, nene. Tu tiradera para Aldo se llama respeto lo que tú no tienes. Está bueno eso. La tiradera para Aldo se llama respeto lo que tú no tienes. Sí, porque creo que su tiradera se llama respeto. Es de loco. Sinceramente. Es decir, vamos a tirarla a Aldo para ver si nos pegamos. Como mismo dice Aldo en una canción. Es de loco. No, no digas eso. Monetizando no. ¿Por qué nadie te conoce? Por lo menos yo no te conozco. Y yo no soy un satélite que cayó aquí en YouTube el otro día. Sí, sí. Definitivamente sí caí en YouTube el otro día. Pero vengo trabajando con música. Buf. Desde el año de la croqueta. Desde chiquito, chiquito. Vamos a ir. Cosas como piensas no funcionan. No. No es grabar durante años. Si no gustarles a las personas. Y tanto que te anuncias, camarada. Que me daría pena cantar 20 años y no lograr nada. A ver, no sé si lo hace a propósito o no. Se queda como en blanco. Eso lo usa mucho a capela en su videoclip. Que se queda, es decir, el movimiento de la boca con lo que está cantando. Y después empata de nuevo lo que está diciendo el tema. No sé si lo hizo a propósito o es. No sé que se lo pido el fragmento de la canción. Supongo que sea a propósito. Me imagino que es un video, aunque se ve que es un video que está grabado one tape. Es decir, en una sola toma. No sé. Vamos a ir. Yo me imagino, fíjense, yo me imagino que esto que pasó con el Napo, de que Aldo el Aldeano le tiró al Napo. Desde cierto punto de vista, es un error de Aldo. A mi modo de ver, a mi entender, no tenía que haberse rebajado a ese nivel. Porque viene cualquiera. Entonces, para hacerte una tiradera, provocarte, crear polémica en redes para que tú le tires. Entonces, es como que Aldo viniera y le tirara al prodigio. Hiciera una tiradera al prodigio. Negativo. Eso me parece no a lugar. Entonces, por eso creo que este conflicto con el Napo no estuvo bien. Precisamente por este tipo de cosas. Ahora, cualquier ida dice, déjame tirarla, a ver si me responde. Ya tú sabes. Me voy fula. Súper famoso. Y negativo. Así no funciona. Vamos a ir. Se acabó, vea. Está metiendo una parranda. Está la de tener caliente desde que empezó el video. Y no bajaba casi nada. Debe estar caliente la parranda. La parranda es una cerveza cubana. Por cierto, no es muy buena. Cuando está fría, fría. Cualquiera baja bien. Pero cuando se pone media calentona, el sabor no. Igual. Se baja igual. No vamos a ir. Ay, mi madre, la serie. Oye esto, mi hermano. Ya, me parece que no se acabó. Los tradalenguas, rapealos, sin instrumentar la serie. Porque soy de fuera de tiempo. Y quien no conoce de música, lo oye mal. O mejor la serie, no rapee más. ¿Y tú qué te crees? Si en el movimiento de raco cubano, tú no das pie. Yo pensé que iba a meter trabalenguas ahora aquí, pero no, no, no. O hacer un doble tempo, pero no. Y cállate la boca si no quieres que escucha la serie. Bueno, lo que viene después. En las redes se burlaron. Da tu papelazo que en la TV. Y cuando quieres, limpia esta la imagen. La luz a la brillantez de tu ridiculez. Y ahora mira mala cara para nadie. Como para mi rapeo, mi fraseo. Todo que te palabreo. Es que tú andas a la cara para nadie. Con tus rimas malas, malamente. Tú puedes abrir la boca, pero feo. Yo volado, cereo, volado. Ahí sí la tiró, súper, súper espectacular. Me cuadra, me cuadra. Para que te me encarres si parece que rapeas aquí en el verbo. Porque yo no entiendo nada. Por eso te pongo el dedo. Para que nunca te olvides que estas son las consecuencias. De tener muy alto el ego. Ya. No, no. Bomba, ja. Un golpe rápido. Para que no sientas que el palpito es de tu bomba. Te crees grande, sí. Pero como David. A ser, vengo a tumbarte con mi onda. Ser, en Cuba hay un talento descomunal. En Cuba das una patada y sacas un rapero bueno con talento. Aquí tiene el caso. Suena bien, suena bien este chamaco. Duro, duro. Quienes ser rapero, pero es pelo, pelo, pelo. De tu culo, lo dejo sin pelo. Estás que enterrado que a tres metros bajo el suelo. Y tu alma como Mario Cazas que a tres metros sobre el cielo. Ya. Indie. Imperio récord. Lírica más lírica. Volado, Cere, volado, volado. En casa en paz, prodigio. Me cuadra. Yo. Duro, duro este chamaco. Indie. Flow más flow. Esa idea. Flow más flow, creo, ¿no? No, no. Lírica más lírica. Es decir, lírica más lírica. Indie. Lo acabamos de escuchar hoy aquí en Hablando Boberías. Lo acabas de conocer igual que yo o lo acabo de conocer. Su canal tiene muy pocos suscriptores, 400 y pico suscriptores. Te invito a que vayas y te suscribas para, por supuesto, apoyar a otro chamaco más que está haciendo rap cubano. Indie. From Guinness, Mayabeque, Cuba. Hablando Boberías. Señores, espero que hayan disfrutado de este video de reacción. Ni siquiera es por la polémica en sí, porque como dije, no conozco al prodigio y él está haciendo una tiradera al prodigio. Lo único que sé es que salió ahora tirando el aldeolantiano, tiradera que no he traído aquí porque creo que no merece la pena. Pero en este caso, de este chamaco de Indie, sí creo que tiene una calidad tremenda. Por eso se los traje. Por eso estoy proponiéndoles a este rap cubano que le des tu apoyo y que vayas y te suscribas a su canal. Déjenme saber qué creen, qué les pareció. Déjenmelo saber en los comentarios. Mis redes sociales están por aquí. El botón de súper gracias. Es ese que está por ahí abajo y me puedes apoyar ahí muchísimo. Y nosotros nos volveremos a encontrar en el próximo Hablando Boberías y Dios y todo lo que se menea quieren. Nos vemos la próxima. ¡Chao, pescao! Esta fue una presentación de Manuel Vázquez. Nos volveremos a encontrar en la próxima edición. Hablando Boberías, esto es mi estilo de hablar. Hablando Boberías, esto es mi estilo de hablar. Hablando Boberías, esto es mi estilo de hablar. Hablando Boberías, poniendo el corazón.